Ah, pues depende como esté el tamaño de la persona Por ejemplo, a la norma 1-2 le toca nomás A la norma 1 le toca Adentro, no sé la verdad Para la reacción de Julio Vamos a llevar el teléfono a nosotros Yo si le tengo miedo yo, no es tanto al puyón Sino que dicen a ese litro de sangre que le sacan a uno Es que yo he escuchado que son mínimo dos galones de sangre que le saca uno O sea, a mí me han dicho que es un litro de sangre para sacar muestras No, es que le sacan muestras para ver si no lo tienen Si, es que ahí hacen, quizás para eso es porque hacen la prueba de sangre Es que mire, si a uno le ponen la vacuna esa cuando tiene el virus Se muere Porque como la vacuna lleva el virus Entonces hace como un choque Entonces tienen que hacer una prueba que sea así instantánea de sangre Por lo que le saquen el litro que dice usted No, pero depende del cuerpo de la persona Si la persona es flaquita es poco lo que le saca Ah, eso no sabía yo ¿Cuánto te sacaron ahora de sangre? Como un litro Un litro Y solo ve el cuerpo de él Si A Julio una pipana Una pipana Todo por estar gordo a Julio Sobreviviste al mortero Sobreviviste a que más? A la Bessi también A la Nayeli Ah, a la Nayeli que te iba a ahorcar Y ahora Julio, ¿será que sobrevivirás a la vacuna? Como cuando hacen disecada una ardida, ¿sí o qué va? A la Nayeli, va Y ahí viene arriba que voy a tener la cara de ardida Voy a tener cara de ardida disecada ¿Con eso? ¿Será que me va a pasar algo a mí? ¿Por qué manda el video? ¿Por qué manda el video? ¿Y Julio manda el video de alguien que no es que de información de corazón creo que era porque sobre el título de ellos y entonces y dice miren lo que puede pasar muchas cosas y nadie le hizo caso a alguien que le con esto siempre vamos a poner y de los 30 años para bajos se les inflama el corazón pero de amor por el medio por rené ayer a las 8 de la noche fue para tecla verlo yo la verdad que no sé si está enfermado pero yo ayer vi que tenía una foto como que estaba con oxígeno entonces por eso y sabe que me dijo si mentira yo tengo que llevarle medicina a mi chava y como a las siete y media ocho no es por eso que a las ocho y media parece que lo vi allá por la delicia cabal ahí sí sí a poco la ola de tecla urbano pasada a echar gasolina voy te reuní con él en la uno que está ahí va es que hay no pasada de gasolina y se juntan y luego se van a ser felices si si cuando nos encontró no dijo que me da permiso de una medicina si sí a a a y con la cara y que ni a uno conocido sí porque la hora que se fue y lo que iba a hacer gracias vaya no hay gracia no hay gracia entonces este presente los puede decir y y el y nadie puede llamar lice porque nuestra hermana o sea que ahora porque camarada que está llamada vi y es así yo también voy a hacer así así como yo digo así como yo también sí o sea que los nombres lo siguen a uno no te llamas no es sugar ajá es el que trabajaba en el chile y el único que estamos trabajando yo me llamo marlon jose el nombre de ella es lice y ella viene del otro mundo así cabal así pues aprendió y se llama como se llama la foto cristian 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 mire y ella es alta yo la miro alta usted es alta pero no se ve tan alta con la verdad te voy a la perdida que ver no sé si es un poquito más alto la hueva pero ahí está más alto ahora hola aunque quisiera y eso es el saludo para mí jajaja va entonces ustedes son suscriptores desde hace cuánto bueno el verdad cristian en el que comenzó viendo el vídeo y hace como dos años yo la verdad no me acuerdo pero bueno ayer estaba bien pequeña está maquillándose la compañía de un youtuber mire no youtuber para el youtuber tiene seis años ver a qué listo este niño como llama tu canal la aventura de alexander es que youtube es como vos youtuber no inteligente vaya dígale dígale a los suscriptores de sabor 4k que se vayan a suscribir a su canal pues venga hacer que se acerque se acerquese a la cámara los sitores que lo van a ver ahí usted ya sabe cómo este negocio dígale también vaya venga 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 cuántos suscriptores tiene actualmente cincuenta cincuenta mil imagínense a 50 pero usted quiere llegar a cincuenta mil que habla bien gracioso no es que tiene 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 feeling tiene carisma tiene todo para ser un gran youtuber no se está maquillando no ella no y es bueno a camarón porque hace que la gente se suscriba al momento la obliga a la gente ayer no la dejo hasta que quiero ver que esté suscrita activa la campanita desde entonces le volvió el teléfono no pero bien listo el niño bien 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 píntale listo listo sobrino quizás porque la muchacha su hermana verdad se parece algo como usted no 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 es de la hermana y su hermana también mira los vídeos también ok pero ella está acá en 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 ajá ajá ella tiene los los sonjitos de mi amiga la rubia la ah si verdad será que la grina rubia va que sea de en medio parecida a la a la vista de la taco yo en medio de la parecido ah la tati un poco en los ojos también es cierto ah la risa en la boca también ah no yo le digo yo le digo yo le digo yo le digo le salió tati la de la taco la que le hizo el cazón chino ajá se parece un poco en la cara de ella aunque ella chaparrita y morena creo yo la tati la tati en morena y chaparrita pero las caras sí la cara sí la boca cuál a la de jensi también pero pero no a jensi 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 la llama también ajá pero también a tati a tati la semana inglesa con julio de las nalgadas va entonces christian y lisette cómo se han sentido aquí en la sede en el 4k muy bien querido como en casa no y tiene que muy querido usted cámara hola hola usted usted cámara ajá yo soy cámara usted porque tiene la cámara porque yo soy el youtuber también como vos somos youtubers pero quiero ver cómo se ve la cámara ah vaya mire que feo mira eso mire que me va mire mire está feo va no eso está bonito mire qué bonito ajá vaya entonces cómo se han sentido muy bien bastante gracias gracias a todos por recibirnos así nos sentimos como que estamos en nuestra casa ok muy bonito todo el lugar de hecho fuimos anoche ah sí ya andábamos sí comimos sandía bien bien así con las manos es que agarra una sandía yoba vamos a probar la que estaba en la mata está ahí arriba en la mera punta y le digo vamos a ver si todos como nano y yo como salado y voy a vamos a ver cómo sale la sandía entonces agarré la primera que me puso enfrente y había una piedra de un solo a mitad ah no con los dedos la partida con la mano sí 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 cierto apura mejor y si hacemos ese reto de sandía esta visión nos gana de verdad ok es a mí leo no es que aporta chiquita frente grande ¿Puedo acabarme bien?